la verdad que las vistas impresiona estoy haciendo un vídeo, ¿estáis visibles? hola tenemos archiva yo quiero el kimono verde ese está muy bonito yo quiero el kimono verde yo quiero el kimono verde el kimono verde es eso son casi las seis de la mañana más o menos y nos vamos a la guerra a matar amarillos si, si digo fighting, fighting yellow versus yellow nosotros somos el naranja de Yokohama y los amarillos son de no sé dónde, de Ajiro son nuestros rivales directos y por lo visto va a ver aquí una batalla campal de legendarias proporciones en la que habrán orcos, humanos catapultas infernales y muchas cosas más efectivamente y como no hemos desayunado estamos hechos necesito algo yo necesito algo, tío sushi si de tacha 8000 8000 yenes en sushi jajaja jajaja como ayer gratis y gratis si no, eso si no está saliendo alojamiento comida gratis 8000 yenes en sushi gratis muy bien y ya está y ya está no, no buenos días buenos días buenos días gracias